Puros corridos para raza Voy a cantar un corrido para un compa de mi estado Es un hombre decidido, de Oaxaca es el amigo Moral es su operativo, como el chato es conocido A los nueve años de edad, salió a rifarse la vida Calzado de la pobreza, y superar es el que quería Y en los campos de cultivo, a Sinalo el compa llegaba Como todo un oaxaqueño, trabajó duro en el campo Después de seis largos años, volvió a su pueblo el muchacho Ahora tiene un nuevo oficio, que un amigo le ha enseñado Y un saludo, para el ingeniero Jesús Morales Nacho López, y Miguel Cruz Y puro rugido felino compa No trae un carro del año, tampoco ropa de marca Pa' los negocios pesados, el valor no le hace falta Vicente y Ángel Rivero, son gallos que no se rajan El chato es muy buen amigo, conocido es donde quiera Las brechas y carreteras, los recorre noche y día Y en su camioneta roja, muy seguido se pasea Al ranchito de Escandaba, saludo con gran cariño Porque tienes a tu gente, valientes y decididos Y arriba en todo Guadalajara, mixteca es mi región